Esta iglesia, Apocalipsis 2.7 dice que el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias y en Apocalipsis habla a diferentes iglesias, dice a tal iglesia dile esto, a Efesios dile esto, a la otra iglesia dile esto entonces Dios habla distinto a las iglesias, en el mundo entero, en todas las iglesias el Espíritu Santo no está hablando a todos el mismo mensaje sino que somos diferentes, somos parte de un cuerpo ¿ok? y palabra y poder tiene una palabra que Dios nos está hablando hoy ¿cuántos van a poner oído? a ver cante conmigo y dice oiga mire vea, venga a la iglesia para que vea a ver una, dos, tres muy bien, que obedientes, déseme un aplauso eso era un cántico nuevo de este momento entonces que está hablando hoy yo le quiero decir, ¿está seguro que quiere escuchar? Dios le va a pedir algo hoy Dios le va a pedir algo, ¿cuántos quieren que Dios te pida algo? ¿cuántos están dispuestos? ustedes saben que estamos en el mes de la luz vamos a levantar un evento gigantesco, bueno el 27 de octubre que va en contra de las tinieblas y por eso se llama Luz Party ¿cuántos quieren hacer lo que Dios te va a solicitar hoy? amén no todos, depende a ver cuántos dicen depende pero cuántos dicen lo que Dios me pida levante la mano diga lo que Dios me pida amén entonces mire ¿cuántos están dispuestos en hacer lo que Dios te va a pedir? por amor a Dios por amor a tus pastores por amor a tu iglesia este evento se llama Luz Party y es un proyecto de toda la iglesia si todos hacemos nuestra parte va a salir glorioso entonces ¿cuál es mi parte pastor? tome un ticket y pídele a Dios que le revele a quien se lo va a dar usted puede llevarlo y decirle te cuesta 10 mejor aún ahí se va a notar en la inco las ganas de venir de esa persona pero usted sea adulto sea joven afecte una bueno algunos ya me han ofrecido no, conmigo es 10 conmigo es 50 afecte al menos una persona no se queda afuera afecte a un joven de sus 18 en sus 20 o en sus 30 porque este es el mes de los jóvenes ¿cuánto lo van a hacer? a ver diga por amor a Dios por amor a mis pastores por amor a la iglesia voy a tomar un ticket y le voy a pedir a Dios que me revele quien a quien le doy eso amén y amén y ahora sí vámonos se acabó no, pero un poquito de palabra no, para que le meta ganas la palabra de hoy es pequeña para llevarle a una decisión grande ¿cuántos dicen amén? yo sé que los chicos todos los que están en Refresh que vinieron activados Priscila, Samuel ellos están visitando los colegios están haciendo su parte y van a venir muchos ellos están haciendo una parte pero Dios me dijo Dios me dijo abre las puertas de la iglesia para que vengan y después me dijo que la iglesia no es este edificio si no son ustedes y que las puertas no son esas sino que ustedes son las puertas y si usted abre su puerta y todos abrimos la puerta esto va a estar repleto que tenemos que hacer nuestra parte vamos a abrir nuestra puerta ¿cuántos dicen amén? entonces es sencillo esto es una decisión de tomar un ticket ¿entiendes? y llevar solo a alguien y abrir tu puerta de tal manera que ellos puedan entrar a la iglesia aleluya diga tres veces amén entonces yo conozco una persona tremenda un hombre que fue una puerta impresionante que habla la Biblia y porque él abrió decidió hablarle a alguien permitirle que entre a que venga invitarle que entre acá al círculo de la iglesia este hombre Dios lo usó para que incluso estemos nosotros sentados aquí porque ese hombre no era tan famoso como David como Moisés pero es un hombre que fue clave en el desarrollo de la iglesia primitiva fue clave y este hombre se llama Bernabé ¿cuántos escucharon ese nombre? no es muy popular pero a causa de él de la puerta que él abrió Dios lo usó para abrir la puerta y usó para atraer a Pablo al reino incluir el reino imagínate y a través de Pablo se han abierto muchísimas puertas y a causa de eso muchos estamos sentados aquí eso es gracias a que Bernabé influenció abrir una puerta con un hombre llamado Pablo y cuando ustedes hablen cuando ustedes oren por alguien cuando ustedes vayan inviten y abran la puerta a alguien van a venir muchos Pablos este octubre vienen a esta casa muchos Pablos cuántos dicen amén de un aplauso porque ustedes están de acuerdo conmigo qué tremendo entonces Hechos 9 26 miren cómo fue 26 27 dice cuando llegó a Jerusalén Pablo cuando llegó a Jerusalén Pablo él trataba de juntarse de unirse con los discípulos él trataba de ser parte mire los jóvenes allá afuera ellos quieren pero no saben ellos tratan oye cómo será la cosa cómo será esto ahorita que estamos en las redes sociales cómo será ir a un concierto de luz si yo solo estaba en oscuridad porque muchos piensan que la luz es natural pero la luz que va a haber aquí es espiritual es sobrenatural cuántos dicen amén es un concierto bien bien espiritual no tiene que ver mucho con lo natural dice él trataba de unirse con la iglesia que esos son los discípulos entonces diga allí afuera hay muchos que quieren unirse ellos quieren pero no saben y hay que invitarles entonces pero dice pero le tenían miedo no tenga miedo al que no tiene luz no tenga miedo compartirle o invitarle a alguien que tal vez le da un carterazo que le dé sufra por Jesús o que se buble que se buble pero o que le tenga miedo no tenga miedo a la persona que esté en tinieblas porque usted tiene la luz que le va a sacar de las tinieblas cuánto dicen amén vamos a invitar y dice no mira lo que decía la iglesia no creyendo que fuese discípulo es decir es decir entonces no creyendo que fuese discípulo es decir que va a pasar con ese chico viendo su presente ese pobre con esa pinta que va más bien le invito más bien le gasto el tiempo no vea el presente la imagen que usted está viendo hecho pedazos del huambra ahí vea lo que Dios va a hacer Bernabé vio un Pablo vio un apóstol antes que sea apóstol Bernabé sabía en lo que se iba a convertir entonces cuando usted vaya al presente y vea la persona los chicos que están alrededor tuyo dile al Espíritu Santo muéstrame en qué se va a convertir esta persona y el Espíritu Santo te va a mostrar y te va a dar palabra de ciencia palabra de conocimiento y tú le vas a compartir a un muchacho que está ahí mal mal pulmundando como porque ya sabe su futuro ese chico va a ser un evangelista que va a predicar a miles de jóvenes si ve si ve lo que viene entonces no veas que es mi sobrino yo lo conozco que es una desgracia pero solo venga la luz que venga la luz la luz le alumbra y se va se va a convertir en un iluminati ¿se ha escuchado? iluminati las siete esas más más perdidas que aquí iluminati los iluminati somos nosotros saluda la ley iluminati que está a tu lado está lleno de luz pues no de tinieblas y se llaman iluminati entonces cuando usted toma un ticket cuando usted se dispone oye voy a afectar lo que está a mi lado le dice espíritu santo muéstrame en qué se va a convertir esa cosa que camina ahí es un aplauso a ella que está entendiendo entonces dice Bernabé fluyendo en todo usted cree que Bernabé no sabía qué iba a pasar yo creo que el espíritu santo le dijo él insistió insistió y les dijo tienen que recibilo dejen de tener miedo y les dice entonces Bernabé tomándole invitándole le trajo a la iglesia cuántos pueden ver eso ahí entonces dese un aplauso ahí hay que aplaudir mucho porque para que el hambre da sueño también a veces por eso yo voy a acabar rapidito porque estoy con hambre entonces mire dice veía más allá de la apariencia presente de lo natural a Saulo y vio que se convertiría en Pablo cuántos pueden ver eso adultos o jóvenes participen en esto porque Dios me dijo que aunque ya hemos hecho todo lo que hacemos y hemos visitado colegios tenemos el respaldo de universidad eso está tremendo me dijo cada uno de ustedes son una puerta abre la puerta es decir ahí Bernabé fue la puerta pequeña por la cual entró un hombre grande cuántos Pablo pueden venir atrás tuyo es más van a venir yo me imagino el que me habló a mí que me llevó a mí hace cuántos años en Washington DC me abrió la puerta era un brasilero estuvimos ahí unos meses después yo ya me vine para acá no le volví a ver más abrió una puerta pequeña por la cual a través yo entré y a través mío se abrieron miles de puertas yo le digo eso no es para para hacerme el guau pero yo sé que más de 100 mil almas han sido salvas a través de que alguien me abrió la puerta a mí abra la puerta a alguien hijo somos para estamos hechos para eso diga somos la iglesia y somos las puertas de la iglesia y este mes se abre la iglesia de esas puertas de que se abren se abren entonces dale un codazo al que está a tu lado y le dice escuchaste y de gana va a poner bravo no ustedes son el mejor servicio no le dirán al primero no pero este servicio es no estamos en cámaras podemos hablar como familia amén entonces ¿cuántos van a ser parte? este es un proyecto de toda la iglesia porque toda la iglesia tiene que abrir sus puertas amén y este es un compromiso que usted debe hacer esta es la palabra que yo tengo hoy para usted diga voy a hacer un Bernabé Dios quiere hacer lo mismo conmigo como lo hizo con Bernabé a través de mi puerta que abro entrarán Pablos diga somos puertas ese era el título general Dios me dijo somos puertas está bien somos la luz pero somos puertas una puerta es alguien algo que nos da entrada que si no hay entrada que digo que si no hay puerta no entramos ustedes son la entrada si no están aquí la gente no va a poder entrar al reino de Dios no va a poder entrar a salvación porque requiere la puerta está muy complicado a ver aquí a ver está muy complicado sencillo ok entonces vamos a tomar una decisión diga conmigo no importa cómo me sienta con miedo con vergonzoso o estoy mal en mi en mi propia vida no importa o si me falta finaz no importa diga no importa cómo me sienta voy a tomar un ticket y voy a pedirle a Dios que me muestre al menos los que ya están años porque Dios me dijo esto es para llevarles a los que se me durmieron a que se despierten porque muchos saben mucho mucha teología saben mucho pero hacen poco lo principal es ser puertas pero la puerta tiene que estar abierta alguien te abrió la puerta por eso estás aquí ahora abre a alguien más uh 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 diga ahú ok entonces escuche quiero que entendamos esto que Dios no está diciendo todos somos puertas pero no todos somos puertas abiertas Dios no quiere que seamos puertas cerradas Dios quiere que seamos una puerta abierta para otros como lo fue Bernabé entonces salúdale al Bernabé que está a tu lado o a la Bernabésa si es mujer y viene detrás de la decisión viene un Pablo pero espéjate que esa cosa que caminaba horrible una areta acá no se fije en su presente imagínate cómo sería Pablo Pablo era una bestia el hombre perseguía y mataba cristianos imagínate dónde sacó peor que eso peor que eso que pero Bernabé vio lo que venía después entonces entrate a lo espiritual y ve señor muéstrame aquí pero es que se está hecho pedazos te está mostrando porque Dios va a cambiar su presente y va a ser de él una un joven que va a ganar miles cuánto dice amén si usted me hubiera visto como yo era antes de entrar a la puerta ni yo mismo me quería me odiaba era mala gente era horrible tenía plata pero era un egoísta era un abusivo era un mentiroso me dijo ni sigo horrible el que me ve ahí este soberbio orgulloso este no le comparto nada sin embargo vino un brasileño que ni el ni el nombre me acuerdo pero era Bernabé y me abrió la puerta yo sé que el hombre me vio en el futuro cuánto dice amén entonces cuando tú le pides a Dios que te muestre y ves en lo que se va a convertir el guambra te va a dar ganas voy a ser el que empuja lo empuja adentro y Dios lo va a cambiar yo voy a ser el que le invito a la iglesia yo le voy yo voy a ser el que le invito con este ticket y le voy a decir te cuesta 10 mejor que te pague pero si ya mismo bueno ya pero vas ahí no no es cierto la cosa es que llegue porque aquí la luz la luz que es lo colectiva es más fuerte que la luz individual cuánto saben la música tiene poder esa música que es poderosa si logran llegar aquí les invitas yo te aseguro un 99% que no solo va a ser cambiado van a ser transformados denle un aplauso mientras me tomo un vaso de agua entonces 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 escúcheme bien el desafío el pedido lo que tú le estás ofreciendo a Dios voy a tomar un ticket voy a tomar un ticket y le voy a pedir a Dios que me muestre a quien algunos van a tomar dos tickets tres tickets cinco tickets y dígale voy a llevar este ticket al que Dios lo necesita ¿quién lo necesita? el que está en tinieblas no vengas y le dices el ticket al hermano ven ya no tome el que está en tinieblas ahora hay cristianos en tinieblas religiosos peores que un mundano ¿cuántos conocen a Dios? llévales tickets ya ves Dios te habla y a ese si dile te cuesta veinte hay católicos en tinieblas jóvenes que bueno que creen en Dios pero no tienen luz no tienen la palabra de Dios ahí los invítales especialmente si son católicos pero también hay los perdidos la Biblia habla dice que son los perdidos ¿no es cierto? las almas perdidas ¿por qué son perdidos? ¿por qué les dice la Biblia que son perdidos? porque en la vida caminan así ¿alguna vez te perdiste en un bosque? así están perdidos entonces saca la mano el ticket y le dices por acá acá es el camino la verdad y la vida es por aquí a ellos también les invita porque están en tinieblas y no se diga a los pecadores es que pecan desde el jueves están en la discoteca tú sabes este este es tenaz ¿no? no tienes la toalla Dios quiere hacer mira ponle ojo a esos que son bien pecadores bien rebeldes esos van a ir 180 grados hasta el otro lado yo era una de esos y se van a transformar apasionadamente y se van a ver a ser bien santos bien apasionados por las cosas de Dios así como están apasionados por las cosas del mundo ahora van a estar apasionados por las cosas de Dios entonces vas a decir este es un Pablo a este le pongo el ojo a esta tagatúbela le pongo el ojo entonces vamos a hacer la promesa tickets por favor entonces los tickets podemos adquirir a través del internet pero también los puede adquirir ahí a la salida está la mesa pero hágalo ya pues ¿cuántos tienen revelación? este día que usted tiene revelación tome el ticket hoy adquiéralo hoy o adquiéralo por el internet porque la relación que le doy hoy es para esta semana no es para la próxima la próxima tú ya dices ¿de qué hablo? ya ni se acuerda por eso cada domingo le traigo una nueva revelación ¿cuánto quieren hacerlo? hágalo porque ¿sabe qué? mamitas esto es para las mamitas no importa cuántos años tiene pídele adquiere el ticket y pídele a Dios que te muestre tal vez va a ser el hijo de la vecina ¿sabe qué va a pasar? cuando tú lo logres lo invites seas un Bernabé para esa persona tus propios hijos por cosecha alguien más los va a llevar a salvación deja de orar tanto y haz algo deja de saber mucho y haz algo ¿cuánto? y las mamás dicen ese montón de mamás la mamá dice ¡amén! ¡wow! ¿otra vez? ¡amén! ¡aleluya! por tu esposo por tu esposa porque estás ¿qué? sembrando salvación ¿y qué vas a cochar? salvación si siembras tomates ¿qué cosechas? duraznos si siembra salvación ¿qué cosechas? salvación ¡amén! entonces vamos a hacer puertas ¿cuántos quieren comprometerse con Dios? ¿cómo te comprometes? con la boca yo te voy a guiar esta oración de compromiso que dice eso así como hiciste una oración de compromiso de salvación aquí la salvación es un compromiso desde ahora camino en pacto con Dios ¿sí o no? y ahorita vamos a comprometernos con Dios y al hacerlo quedas comprometido y si quedas comprometido con Dios ¿cuánto lo van a cumplir? entonces con esta revelación levanta las manos levanta la mano derecha levanta la mano izquierda si quieres comprometerte levanta los pies ya sé que estás comprometido ponle fe a lo que vas a hacer es un camino hermoso cuando vas a tocar la vida de una persona los dones del espíritu se te activan vas a tener Dios te va a dar conocimiento a veces del pasado o del futuro de esa persona donde es ciencia donde conocimiento viene cuando tú vas a afectar una persona los dones fueron hechos para edificación del reino de Dios ¿cuántos dicen amén? entonces ahora si cierra tus ojos levanta tus manos para que nadie te vea ¿no? los que quieren decirle a Dios me comprometo pero tienen que levantar las manos en señal de si yo tomo este compromiso cierre sus ojos levante sus manos y dígale Padre Celestial en este día acepto tu palabra tu exhortación que como a hijo me lo haces y acepto la palabra renuevo mi mente soy una puerta en la iglesia y este instante me comprometo contigo voy a tomar un ticket o dos o los que me guíes y te voy a pedir que me muestres a quien se los llevo y el Espíritu Santo que tus dones los dones del Espíritu fluyen a través mío en esta invitación yo declaro que como Bernabé lo hizo muchos Pablos vendrán a través de la puerta que yo abro amén y amén ponte de pie